Gracias por continuar con nosotros y las recientes lluvias ocasionaron una baja en las solicitudes de comida a domicilio, así lo reportan repartidores de la entidad. Con la reapertura económica, la llegada del semáforo epidemiológico en color naranja y recientemente por las lluvias que se han registrado en la entidad, los repartidores de comida coinciden en señalar que este servicio ha registrado una baja momentánea. Pues fíjense que desde que comenzó, pues sí ha estado algo movido, pero entre igual ha estado bajo, porque bueno, una de las causantes fue de cuando comenzó el COVID, de que como la gente se quedaba, pedía más a domicilio, y entonces sí había mucha demanda en la aplicación. Este, pero ahora que ya está pasando más o menos, pues ya se ha bajado un poco, porque pues la verdad sí somos bastante, somos bastantes repartidores que hay aquí en, aquí nada más en la ciudad. Y este, pues sí se ha habido afectado igual por lo de la inundación, que este, o algunas de las casas de repartidores, o de los clientes más que nada que se van al agua, este, pues son los responsables, pues no, de que no haya mucho, mucho trabajo en estos días. Al hablar sobre esta actividad a la que le dedica hasta nueve horas al día, Eric Torres manifestó que tanto ellos como los restaurantes extreman todas las medidas de higiene para brindar tranquilidad a sus clientes. Normalmente, principalmente en los restaurantes, se respeta mucho lo que es la, la, este, para cuidarse, ¿no? La precaución, este, se ponen tapetes sanitizantes, gel antibacterial, igual nosotros vamos, cada que vamos a un restaurante nos ponemos gel y ya sea que desinfectamos nuestra mochila, y ya, este, para seguir dándole una mejor, este, calidad de servicio al cliente. Pues como es, la verdad, mi, mi único trabajo, este, pues sí le dedico sus ocho horas, nueve horas, siete horas, porque pues es mi sustento para, para ir saliendo adelante. Entrevistado mientras esperaba un pedido para llevar, Julio César Estrada Torres consideró que aunque efectivamente ha disminuido un poco la solicitud de comidas a domicilio, continúa siendo una actividad redituable. Sí, esa parte repuntó bastante porque mucha gente, pues no, no salía de su domicilio y, pues la mayor parte pedía para llevar. Ahorita que la gente ya está saliendo, pues ya bajó un poco ese servicio. Y, en cambio, mis compañeros que se dedican a todo el día, pues sí bajó un poco sus ingresos. Hay personas como yo que solamente lo usan como un ingreso extra, pues igual nos sigue apoyando. No, sí representa un extra considerable, tanto esta plataforma como la de Uber tradicional, como la de Uber Eats, sí representa un ingreso considerable. Pues la verdad que muy, muy contento porque mucha gente le ayudó, mucha gente que no podía salir de plano, a gente adulta, gente vulnerable a la pandemia, pues más que nada. Una vez cargada la maleta con el pedido que reciben en su dispositivo móvil, los repartidores vuelven a sus motos para buscar la mejor ruta y sortear los retos que las inclemencias del tiempo y el tráfico les ocasionan. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias.